Y a continuación os vamos a contar que hace unos días el Hotel Posada Vinci, Posada del Patio de nuestra ciudad, acogía unas jornadas de introducción a la ornitología práctica. Era una exponencia con parte teórica y parte práctica sobre la identificación de las diferentes especies y sus cantos. Esta actividad la organizaba la Estación Biológica Montes de Málaga y su ponente, su conferenciante, fue Antonio Miguel Pérez, ornitólogo. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Fueron en torno a unas 20 personas las que asistieron a este curso, a esta jornada, a estas ponencias y tuvieron por un lado, pues eso, una teoría, además una teoría, pero muy ilustrada. Permítame que lo diga así, porque se vieron en torno a 1.600 fotos originales de tu base de datos y luego hacíais mucho hincapié en el tema de la parte práctica, que en este caso fue en los montes de Málaga. Monte Málaga y la Esaombocadura de Guadalhorce. ¿Hay aquí mucha afición al tema de las aves, de los cantos de las aves, de la ornitología? Va despegando, va despegando. Somos un grupo bastante amplio y todo interesado por el tema de las aves. Muy bien, mira, estamos viendo imágenes de la parte teórica, como digo, pues se desarrolló en este hotel de la capital. Fueron tres días, ¿no?, de jornada en total. Sí, empezamos el viernes por la tarde a las 5 y, bueno, hasta la recepción de la luna, hasta las 6 de la tarde. Oye, explícanos un poquito qué es la estación biológica de los montes de Málaga. Bueno, la estación biológica es la heredera de la Asociación Cultura Educativa Exponatura, que nació en el año 2000, que trabajábamos con el ayuntamiento a través de subvenciones. Hemos realizado 77 exposiciones a lo largo de todo este periplo de 11 años y 101 a conferencias. Y a partir del 2012 pasó a la estación biológica de los montes de Málaga. Veo que eres, desde luego, un apasionado de esto y se nota porque hablas con mucho entusiasmo y además que te has formado y tienes un currículum, la verdad, que impresiona. Es técnico en gestión ambiental, ornitólogo y anillador científico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y me imagino que para ti también tiene que ser, oye, una gozada el encontrar gente que tenga tu misma inquietud, que le gusten también estos temas y transmitir todo lo que has aprendido en estos años. Eso es importante, intentar por lo menos transmitirlo a todos los interesados. Aunque la teoría seguro que es también apasionante y sería muy bonito, muy interesante el asistir, ver esas fotografías, aprender los distintos tipos de cantos de las aves, pero como estar en el monte, en el campo y con un experto como tú, pues eso ya es distinto. Sí, la parte práctica es importante. De todas formas, la teoría, una teoría que la compone la 1500 diapositiva, tardé 8 meses en hacerla. Y ahí estamos viendo el trabajo que hiciste sobre campo. Ahí estábamos, sí, en el Mirado del Palomá, en el Parque Natural Monte de Málaga. En la Garra de Torrijos, ¿no? La zona de la Garra de Torrijos. Sí, hay un parque muy allí para los coches y demás y es impresionante, bueno, las vistas que tiene del Mirado del Palomá. Es un hábitat, yo quería tocar dos tipos de hábitats por lo menos en el curso. Uno era el Forestar, que observamos 34 especies. Por la tarde, después de cada práctica, por la tarde en el hotel, en teoría, escribíamos allí entre todas las especies que habíamos observado, porque llevan zulibetas de campo y demás. Y luego el domingo hicimos un hábitat totalmente diferente que es la desembocadura de Guadalhorce. Allí observamos 54 especies diferentes. Igualmente por la tarde hicimos el conteo, poniendo nombres científicos y demás con los alumnos, con los participantes. ¿Y la provincia de Málaga, y más concretamente la capital, es rica en cuanto a diversidad de aves? La provincia de Málaga es la más rica de Andalucía, porque estamos en el sur de Europa, en el sur de España, en el sur de Andalucía y en el sur de Málaga. Y tarifa muy cerca de aquí, que es importante. Eso también implica que muchas aves que son aves que migran de unos sitios a otros, pues también tiene que ser muy atractivo para los que os gustan estos temas, porque cada temporada se verá aves distintas. Y diferente y divagante, que es lo que va buscando. Siempre va buscando diferente o viajar a extranjeros. Oye, qué interesante. Y además, siempre que ponemos en el programa imágenes de los montes de Málaga, que hay que cuidarlos, hay que conocerlos, pero hay que cuidarlos, ser muy respetuosos. Y la verdad que tenemos ahí un auténtico pulmón, que es una joya, que hay que cuidarlos, mimarlos y ser muy respetuosos. Que cuando vayamos al campo, pues nunca encender ningún fuego, no fumar en el campo. No se debe fumar nunca, pero en el campo menos. Menos todavía, sí. Están muy vigilados también. ¿Qué te decían los asistentes a este curso? Que por cierto, salieron con su diploma del curso de 30 horas. O sea que también a nivel curricular, pues para la gente que se dedica a estos temas era importante. Pero veo gente de perfiles muy distintos, ¿no? Había gente joven, pero también algunos con ciertos años. Sí, había una mujer con 55 años. A mí me está interesante porque, bueno, ahí, como tú bien dices, ¿no? Ahí desde los más jóvenes, porque había 8 estudiantes o biólogos ya de biología o ciencia ambiental. Y estudiantes, pues había 8 estudiantes de biología y de ciencia ambiental. O sea que había personas de distinta personalidad y es muy interesante. Perfiles muy distintos, aunque todos en común, pues la pasión por esto de las AVI y de la naturaleza y del medio ambiente. Este tipo de iniciativas, que como decimos, pues partida de la Estación Biológica de los Montes de Málaga, ¿se va a ir repitiendo cada cierto tiempo, varios al año o no se sabe todavía? Sí, porque ya, bueno, estoy trabajando en la cuarta edición, que va a ser un poco diferente, va a ser semipresencial. La teoría, esa misma cantidad, lo voy a mandar en DVD, para que los alumnos y alumnas lo tengan en su poder, para que lo puedan trabajar en casa a su ritmo. Y luego las prácticas, por supuesto, voy a introducir, voy a meter 5 prácticas, que se van a repartir en los espacios naturales protegidos o en la Estación de Anillamiento Científico que tengo en el Parque Natural de Montemálaga. Aunque ya entiendo que pasa el verano, ¿no? Sí, septiembre. O sea, con este calor no está la cosa como para ir al campo. Ahí quedamos a las 6 de la mañana. Claro, lógico. Y ya haría un poquito de calor, ¿no? Sí, nos marchamos a las 10 y media precisamente para enseñarles que está muy cerquita de Torrijos, ahí estamos viendo una guía de aves, típica del... pues tenemos que tener varias. Y a las 10 y media nos marchamos, como estaba diciendo, a la Estación de Anillamiento Científico que soy coordinador de la misma, ¿no? Estamos trabajando en las migraciones y demás. Oye, Antonio, si nosotros te pusiéramos aquí, no tenemos, ¿no? No te voy a poner a prueba, pero si te pusiéramos sonidos de aves, pues yo qué sé, pues un jilguero, un... no sé. Un jilguero fácil, claro. Eso es lo más fácil. Pues un día tenemos que hacer aquí una especie de concurso y te ponemos sonidos de aves... Vamos a probar. ¿Probamos? Tendría que pagar que practicar, por lo menos. Para no quedar en evidencia. Por evidencia. No, pero tiene que ser complicado, ¿no? Es lo que tú dices, un jilguero, un canario, pues... Pero... Sí, y como estamos hablando, como tú dices, los migradores... Claro, por ejemplo, los migradores pasan, por ejemplo, en septiembre pasan y luego hasta marzo, abril. No pasan de nuevo y pasan un tiempo de cinco o seis meses que se te van olvidando los cantos. Pero ¿todas las aves emiten cantos, emiten ruidos? Sí, sí. ¿Todas? Todas. ¿Los flamencos, todas? Todas, todas. Un grupo más que otro, pero que son las cánonas, las cantoras, probablemente dice, pero todas emiten... Es la forma de comunicarse. Es la forma de su etología y demás. Oye, ¿y tú por el tipo de canto entiendes si están... sabes si están tristes, si están alegres, si quieren reproducirse? Tanto no, pero... La construcción tiene distintos... Su canto peculiar. Su canto peculiar. Y por ejemplo, el carbonero común tiene 36 cantos diferentes. Solo ese ave, 36. Y una especie que precisamente la vimos y la excursamos en el forestal, el carbonero común. Qué curioso. Oye, Antonio, muchas gracias por visitarnos, ¿eh? Pues nada, encantado. Cuando tengas nuevos cursos te vienes aquí al programa a hablarnos de ellos. Encantado. Vale, que además disfrutamos mucho haciendo estas imágenes, me dicen los compañeros. Está interesante. Muchas gracias.